Cuando el sol baja por mi escalda Su pureza es mi gravedad La emoción lo dejo desnudo Con mis pies al suelo y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Y canto En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola Y resulta que no soy nada Sin mi guía mi espejo hermana Y camino a tu encuentro Me salva Solo creo en aquel reflejo De la reina brillando en mí La emoción me dejó desnuda Con mis pies al suelo y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Y cantando Sigando En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola No estoy sola Si supieras cuanto necesito De tu amor para sobrevivir Tus palabras son el paraíso Donde yo estoy Donde yo soy Feliz Oh, oh, oh En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Oh, oh Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quien soy Es tu alma que me ilumina